Aquilino es el único joven agricultor que hay en el pueblo. Ama tanto la tierra que se tira al campo incluso en los días de lluvia. Aquí no hay miedo, aquí tenemos unas buenas botas, un traje de vuelo de neopreno y un traje de agua. En Huetorvega, en su vega, allí obtiene el mejor regalo. Ya recogió las habas y aquí están las alcachofas de temporada. Aquí tenemos a quién, a José Luis, a tu padre, Aquilino. José Luis, orgulloso de su hijo. Que viera el guapetón. Hombre, eso no lo dudes, eso no lo dudes. Porque me han dicho que aquí uno se pone más guapo todavía si come alcachofas y si come habas, que las habas son muy importantes también, para el agua pura. Ah, ya. Luis, que no ha querido estudiar, no ha querido... ¿Y qué tienen de especial estas alcachofas? Estas alcachofas están regadas con agua desrelevada y luego la tierra que es muy buena. Y en Huetorvega. Una alcachofa que sabe y que da un gusto a los guisos. Muy buena, muy buena. Se disfruta en el campo y también en la mesa, sobre todo a partir de mañana y durante todo el fin de semana. Porque aquí, en Huetorvega, primera ruta gastronómica de la alcachofa y de lava. Y en esta misma vega, donde crecen estas joyas verdes, se encuentra un restaurante que fundaron... ¿Quiénes fundaron? Pues mi abuelo, ahí está Pepe y Rosario. ¿Rosario en los años 60? Y siete ya. 67. Y esto que tenemos en la mesa, el lava y la alcachofa estaban presentes ya en las recetas de entonces. Claro, claro, los abuelos ya estaban haciendo esta receta, claro que sí. Nos apuntamos a esa primera ruta gastronómica, ¿con qué menú? ¿Qué tenemos de primer plato? A ver, pues nosotros tenemos una ensalada de hábitas con bacalao y cebolleta y una vinagreta de frambuesa. Del segundo plato tenemos la alcachofa y las hábitas, sin más, jamón y un huevo. ¿Hay plato más granaino que este? Este no, este no se supera, este plato no se supera ya, aquí. El postre es un mousse de haba con galleta Oreo y ron de motril. ¿Mousse de haba? Mousse de haba. Una veintena de restaurantes nos invitan a sentarnos a la mesa. Producto de cercanía, pero cercanía a cercanía en este restaurante, porque esto está de aquí al lado, lo han cogido a metros de aquí. A metros de aquí, exactamente, del campo a la mesa. Tus padres, Matilde, empezaron con esto en los años 50 del siglo pasado. 54, sí. ¿Este plato se lleva haciendo toda la vida? Toda la vida, esto es típico de Granada, efectivamente de esta zona más. Y lo más clásico sigue siendo siempre lo más acertado, alcachofa, con jamón y las habas con jamón y huevo. Eso es siempre, lo típico de aquí. Menús variados, con las habas y las alcachofas como protagonistas. Pues estamos cocinando una alcachofa a las romanas y van luego rebozadas con miel de caña. El primer paso es cocerla en agua con aceite, un poquito de sal y perejil para que no se pongan negras. Pues ya una vez que las tenemos cocidas, ya están tiernas, pues ahora las vamos a pasar a elaborar. Las pasamos por harina, por el huevo y ahora ya las vamos a echar así directamente a la freidora. Y es que ellas son las reinas de la vega y están guapas, vistan como se vistan. Desde Huétorvega lo que acaban de ver es tan solo un adelanto. Espectaculares esos platos, ¿eh? Por cierto, vamos a hablar hoy del precio de la cesta de la compra. Ha variado lo suyo, también con el COVID. Vean esto. ¡Gracias!